Yo sabía que no eras mi paisana Porque un corazón frágil no nos entierras mexicana Uff, qué buena voz tiene Uy, qué buena, qué buena Lo voy a retrasar porque no esperaba que sea tan bueno Cuando vengan para acá van a temblar Como Chequen cuando aún así los... Como Chequen Qué bueno, qué bueno Ahora resulta que los gringos no quieren la coca en bolsa Si lo que más nos compran de aquel lado es coca en bolsa Uuuuh Qué buena tiradera Qué buena, qué buena Sí, buenísimo, buenísimo No, no, me encantó esa Estamos en una meta de 100.000 suscriptores Si tú estás viendo este video y todavía no te has suscrito ¿Qué esperas? O sea... Muy mal, muy mal No creo que no te guste el contenido Si has llegado hasta el momento en el que te estoy diciendo esto Hola, qué tal familia Estamos en un nuevo video para el canal Esta vez estamos con una canción que nos han pedido mucho Ay, qué chévere Es de El Meridiano Que también es un... Ah, también hay un video O es un grupo que hasta ahora no habíamos reaccionado Y nos han estado pidiendo con el tiempo que reaccionemos a varias de sus canciones Son raperos, si bien tengo entendido Y hicieron una canción también tipo tiradera, tipo canción Por lo que pasó con Yaritza, que se llama Coca en Bolsa Coca en Bolsa Así se llama la canción Ah, por la Coca en Bolsa Por la Coca en Bolsa En Bolsita En Bolsita Que es algo que no solamente pasa en México Acá también, acá también Acá en Perú pasa En Argentina creo que no No me acuerdo, yo era muy chica Pero debe pasar en barrio Debe haber pasado también, me imagino Sí, también barrio Porque acá también ha pasado Sí, sí, sí Y nada, vamos a ver qué tal es esta canción Qué tal es este tema A ver si nos gusta Es la primera vez que vamos a escuchar a El Meridiano También que nos han pedido mucho Así que Sí, sí Por primera vez ya lo tenemos en el canal Sí, lo tenemos pendiente Así que nada Solamente decir que estamos en una meta de 100.000 suscriptores Si tú estás viendo este video y todavía no te has suscrito ¿Qué esperas? O sea Muy mal, muy mal No creo que no te guste el contenido Si has llegado hasta el momento en el que te estoy diciendo esto Así que Estamos viendo, estamos viendo Si te gusta el contenido Si te gusta algún video No pasa nada porque te suscribas No va a cambiar en nada Nuestra vida sí lo va a hacer La tuya No mucho Porque tampoco O sea No es que Es gratis Sí, no es que YouTube te empiece a recomendar todos nuestros videos Tampoco Así que nada Vamos con el video Que espero que sea muy bueno A ver, a ver, a ver Ahí está A ver Mira Nunca habíamos visto nada ¿Por qué estás con la máscara? ¿Estás con máscara? Sí ¿Qué buena voz tienes? Qué buena, qué buena Qué buena Lo voy a retrasar porque no esperaba que sea tan bueno No, no, con nuestra raza No, no, con nuestra patria No, yo sabía que no eras mi paisana Porque un corazón frágil no nacen tierras mexicanas No, no, con nuestra raza No, no, con nuestra patria No, yo sabía que no eras mi paisana Porque un corazón frágil no nacen tierras mexicanas Así ya te vengo a dar la lección En nombre de mi gente, de mi pueblo, mi nación Primeramente, viva México, cabrón Es lo primero que voy a decir en mi canción Creíamos que eran mexas del otro lado del río Pero con todo lo que han dicho de ustedes no me confío Ahora con mi país se les ha causado un lío No les gusta el farafara, este insípido matril Y que Dios perdone a todo aquel que pegue La esencia de mi cultura que se aprende desde pegue Cuando vengan para acá, van a temblar Como Chequen cuando aún así los... Como Chequen Qué buena, qué buena Tiene doble tempo también, ¿no? Sí, le mete como doble tempo, es muy bueno Tiene una voz muy de rapero Sí, 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 sí Me gusta mucho Me gusta que se aprende desde pegue Cuando vengan para acá, van a temblar Como Chequen cuando aún así los paren Los interroguen y chequen La ironía de la vida y lo gracioso de esta cosa Es que al refresco le hiciste una cara aurorosa Ahora resulta que los gringos no quieren la coca en bolsa Si lo que más nos compran de aquel lado es coca en bolsa Sí, buenísima, buenísima No, no, me encantó esa Una muy buena Lo gracioso de esta cosa es que al refresco le hiciste una cara aurorosa Ahora resulta que los gringos no quieren la coca en bolsa Si lo que más nos compran de aquel lado es coca en bolsa No, 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 con nuestra raza No, no, con nuestra patria No, yo sabía que no eras mi paisana Porque un corazón frágil no nacen tierras mexicanas No, na, con nuestra raza No, na, con nuestra patria No, yo sabía que no eras mi paisana Porque un corazón frágil no nacen tierras mexicanas ¿Te gustó la fama y de tu carrera el progreso? ¿Y crees que México no tenía que ver con eso? Te hacíamos ganar dinero y dólares en exceso Pero ahora de mi país vas a sentir todo el peso Así que te pediré que con México te comportes Porque no creo que a los gringos tú les importes Aunque pa' venir acá no te pidan pasaporte No eres de aquí ni de allá Nadie pasa a tu porte Y es que no eres tú Esto no es personal Pero te tocó nuestro castigo ejemplar Había que dejarlo claro que no se fuera a olvidar Para que meterse con mi tierra no se les vuelva antojar Es que es eso también, ¿no? El mexicano te puede querer mucho Te puede agarrar mucho cariño Puede apoyarte mucho Pero también les gusta que si los tratas mal Dejar en claro que a ellos no les gusta que los traten mal Claro, ¿para quién les gusta? Para que a nadie... No, no, pero me refiero a ellos Les gusta mucho hacer énfasis en eso Claro, dejarlo en claro Porque es como... No, no... Para que otra vez no vuelva a pasar con otra persona Claro, hay que detenerlo La voces y danesia Disfrazada de inocencia Y llena de indiferencia Brillabas por tu estilo, tu ritmo y tu esencia Pero ahora vas a brillar por tu ausencia ¡Nuna con nuestra raza! ¡Nuna con nuestra base! 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 ¡Nuna con nuestro aire! ¡Nuna con nuestra base! ¡Vaya que fuera, mi paisana! ¡Porque un corazón frágil nos en tierras mexicanas! ¡Nuna! dedicado a toda la gente, orgullosamente mexicanos somos las líneas que parten el mundo, hermano el meridiano que bueno los duex y como es su cara sin máscara, ¿tú lo has visto? no, la verdad es que no o siempre salen con máscara siempre salen así, es como sus personas parece que sí, porque acá veo otra vez los veo con máscara, bueno, no sé acá los veo otra vez con máscara pero... y bueno, buena idea, ¿no? porque si salen a la calle no reconoce ah, bueno, no sé si es que ellos salgan se les vea el rostro, se sepa quiénes son que nos dejen en los comentarios que nos salen un poquito del meridiano un poquito de biografía para nosotros entender un poquito más me gustó mucho, me gustó mucho la voz de los dos, una voz de raperos, de verdad y se entiende vocaliza súper bien muy bien vocalizado la verdad es que me gustó mucho la canción en general el corito me ve muy pegajoso no, no no, no, no no, no, no no, no bueno, bueno lo mejor que puedes hacer tú con una canción con un tema con lo que sea es hacer algo que a la gente se le pegue rápido en la cabeza así que nada espero que les haya gustado este video ha sido la verdad muy bonito en general o sea me gustó mucho porque aparte de ser una tiradera y todo lo que pasó con Yaritza al final ha hablado cosas que son muy ciertas de México me gustó mucho conocer a estos dos chicos no sé qué edad tendrán sí no podemos adivinar por la máscara por la máscara está difícil sí pero bueno nada espero que les haya gustado si les gustó dejen su like que tienen la campanita suscribanse si quieren más cosas sobre el meridiano en plan alguna otra canción algún otro tema déjenos en los comentarios y nada esto ha sido todo adiós